¿Qué tal mis queridos apasionados del acualismo? El día de hoy vamos a ser jueces en una competencia de Flowerhorn. Esta competencia está siendo organizada por Victoria Flowerhorn, localizada en Comitán, Chiapas. Todos los ejemplares que vas a ver a continuación han salido de este acuario. Si buscas un Flowerhorn importado de Tailandia, alimentos, no dudes en contactarla. El link lo tendrás en la descripción. Con el video de hoy vamos a aprender a identificar ejemplares de buena calidad, aunque sean ejemplares crías. Es decir, con estos tips que te voy a mostrar el día de hoy, vas a poder adquirir ejemplares de buena calidad que tú mismo puedas seleccionar, ya que tendrás todo el conocimiento acerca de esta hermosa especie. Iniciamos esta competencia con un Flowerhorn Thai Silk. Es un ejemplar adulto. Podemos apreciar rápidamente la coloración sólida de este pez. Tiene buena jiva, sin embargo, el comportamiento se ve que es un pez muy, muy tímido. Eso le quita puntos. Debemos de buscar ejemplares que sean bastante activos. La coloración de las aletas es muy oscura. Eso también le llega a quitar un poco de puntos. Sin embargo, la jiva tiene una buena proporción. Es de buen tamaño. Es un buen ejemplar. Esta clase de Flowers me gustan mucho, porque a pesar de ser un magma, cuenta con una coloración roja muy, muy intensa. En algunos lados se les conoce como Super Red Magma. En mi particular punto de vista, simplemente debes salir con el nombre de magma. Pero el color rojo intenso base de este ejemplar es muy bueno. Y son pocos los ejemplares magma que llegan a esta tonalidad. Eso le da ciertos puntos. Además, el grecado abarca por completo el ejemplar. Lo vemos y se ve bastante, bastante bien. El único detalle es que precisamente por ese grecado carece mucho de la Flowerline. Es muy poco percibible. El comportamiento es agresivo y es un muy buen ejemplar. Vean cómo se comporta. Eso es muy llamativo en un Flowerhorn. A continuación podemos observar este Flowerhorn Magma. El primer detalle que llegamos a apreciar sobre este ejemplar es, por supuesto, esa pequeña mordida que notamos en la parte superior de la aleta, en la aleta dorsal. No hay mayor problema con esto. Sin embargo, en una competencia esto le quitaría puntos. Si bien esto se le va a regenerar con el tiempo, hay que evitar lo más posible que presentemos ejemplares con mordidas o algún daño en el cuerpo. Si bien el Flower se ve muy sano, vean escenado, es muy armonioso. La Flowerline está completa. Eso es lo que tenemos que buscar en un Flower. Sobre todo en un ZZ. Que la Flowerline esté completa. Eso le da buenos puntos. Las aletas están completamente limpias. Se ven muy bien. La jieba es de buen tamaño. Para el tamaño que tiene este ejemplar, muy probablemente va a seguir creciendo esa jieba. Ahora podemos observar un Tide Silk pequeño. De este tamaño es como normalmente se busca comprar este tipo de peces. Este es un ejemplar muy bueno. Observen las aletas. Están completas. Muy buena forma. El único detalle que yo podría llegar a observar sobre este pez es el ojo. Tiene el ojo ligeramente caído. Sin embargo, también es la perspectiva de la foto que están tomando aquí. La forma del pez es bastante simétrica. Eso es muy bueno. Además, podemos observar que ya empieza a generar un poco de jieba. Mi recomendación para este ejemplar es que le den alimentos premiums altos en proteínas para generar un poco más de jieba. Sin embargo, los Tide Silk normalmente tienen una jieba pequeña. ¿Y a qué me refiero? Por supuesto, existen flower Tide Silk de jieba muy grande, pero son casos excepcionales. La genética del Tide Silk es tener menos jieba que, por ejemplo, un Super Red Dragon. Los cuales generan mucho más jieba en comparación a un Tide Silk. No se confundan, amigos. Los Tide Silk sí generan jieba, pero por lo general tienen menor tamaño que la de un Super Red Dragon. Nuestro siguiente participante es este Super Red Dragon. Hay que notar muy evidentemente el grecado. Es muy, muy bueno en este ejemplar. Cuando el grecado cubre por completo la jieba se le dice Full Pearl. Aunque no son perlas lo que está cubriendo, sino es grecado lo que estamos observando en este ejemplar. Además, una característica que están sacando algunos criadores en específico de Tailandia es este grecado tipo oro. Es de un color amarillento en vez del clásico blanco que podemos observar en casi cualquier Super Red Dragon. A continuación quiero que vean esta cría. Es un ejemplar de aproximadamente 2 o 3 centímetros. Es una cría. Sin embargo, quiero que noten el hermoso perlado que cubre por completo este ejemplar. Cuando ustedes vayan a comprar una cría, es decir, un ejemplar de unos 2 o 3 centímetros, tenemos que buscar este clase de patrón en el grecado. Son peces muy, muy, muy llamativos que de este tamaño podemos observar que van a ser de muy buena calidad. Se tiene la vieja creencia de tener un acuario sin sustrato para los flowers. En mi personal punto de vista no lo recomiendo, ya que dejan partículas de suciedad muy fácilmente en todo el acuario. El sustrato que yo te recomendaría aquí sería sin duda alguna el grano de oro. Este flower es un híbrido entre un Blue Dragon y un Magma. Además, también podemos observar que tiene ligera pigmentación amarilla. No sé si es la luz o el video, pero sí podemos apreciar ligera pigmentación amarilla, por lo cual podríamos decir que sería un Golden Base. Lo más llamativo de este ejemplar es su agregado en forma de punto que cubre por completo al ejemplar. Veamos este hermoso Canfa. Amigos, este ejemplar es extraordinario, sobre todo porque con estas características que cuenta este pez, muy pocos ejemplares podemos encontrar en la actualidad. Lo que caracteriza a un Canfa son sus aletas en forma de abanico que por completo se cierran. Podemos ver cómo se cierra por completo cuando van nadando estos peces. La forma del cuerpo, los ojos, la jiva, todo lo tiene de Canfa. Hay pocos Canfas genuidos en la actualidad y este es uno de ellos. Además, la técnica de colocar espejos dentro del acuario para generar precisamente ese comportamiento es muy dado a la tendencia tailandesa. Excelente opción para generar este comportamiento en este ejemplar para este tipo de eventos que son competencias, que es donde más tratamos que el pez luzca. Aquí podemos observar uno de esos Canfas que tanto me refiero, que no son Canfas genuinos. Este es un ejemplar ZZ con una combinación de Canfa. Tiene alguna genética ahí tantito de Canfa, tantito de ZZ, pero predominó mucho más el ZZ. Por lo cual podríamos decir que este sería una especie de magma. Lo más llamativo de este ejemplar es sin duda la Flower Line. Vean el grosor de esa Flower Line. El color negro muy muy sólido está muy bien. La flor en la jiva es esa mancha que podemos observar en la jiva. Eso se le dice flor. Está muy bien. La jiva también está totalmente gelcada. Es un ejemplar muy muy bueno, de buena calidad. Veamos este hermoso Thai Silk. Cuando queremos comprar un Thai Silk, estamos buscando esta coloración amigos. Vean ese color sólido azul completamente limpio de este ejemplar. Es muy muy bonito. La única cosa mala que podríamos observar en él es obviamente esa panza. Y que no cubre por completo en la parte superior de la boca, de la mandíbula. La coloración azul. Pero de ahí en fuera es un ejemplar que se ve que le han metido mucho cariño. Le han dado mucho amor a este pez. Es un excelente ejemplar. Muchas felicidades por ese color que han logrado. Y por supuesto por la jiva. Que es de muy buen tamaño. Muy 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 bien trabajado. El único detalle que vemos en este ejemplar es uno, el estómago. Y dos, que podemos observar que es ligeramente nervioso. Buscamos que el ejemplar sea un poco más agresivo, más activo. Sin embargo, muy buen ejemplar. Veamos nuestro siguiente participante. Lo primero que llegamos a observar es que es un ejemplar más o menos de unos 6, 7 centímetros cuando mucho. Y ya podemos apreciar ese gricado completamente en toda la jiva. Y por supuesto en el cuerpo. Es muy bueno. La flower line está completa. Ya saben amigos que es lo que también estamos buscando. Puede mejorar todavía mucho en cuestión de la coloración. Y lo que me llama mucho la atención de este ejemplar es precisamente su actitud. Es muy muy activo este pez. Y ya saben que con lo que también estamos buscando en los flowers. Es que sean peces muy activos. Este ejemplar es un magma. Que me hubiera gustado mucho tener algunas tomas diferentes del ejemplar. Ya que el video es muy corto. Y lo único que podemos llegar a apreciar es el frente del mismo. Es un pez muy bonito. Evidentemente lo más llamativo es su jiva totalmente grecada. Está muy 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 bonita esa jiva. Podemos trabajar un poco más en esa coloración. Porque podemos mejorar ya sea con alimentos premium. Un poquito más de beta carotenos. No sé. Algo que pueda mejorar un poquito más esa coloración roja. Y va a ser un ejemplar muy bueno. Por favor observen a detalle este ejemplar. Este es un super red dragon short body. Que como su nombre lo indica. Short body. Cuerpo corto. Son ejemplares pequeños. Que se tiene la idea que no van a crecer muchísimo. Esto es falso. Si crecen. Pero no a la magnitud de un ejemplar con cuerpo normal. Vean esa hermosa jiva. Vean la forma del cuerpo de este pez. Está muy muy bien. Hay personas que no les gusta el short body. Pero en una clasificación. En una categoría. En una competencia de short body. Este ejemplar cumple con todos los estándares necesarios para competir. Es muy buen ejemplar. En este video podemos apreciar un super red dragon. Que va a alimentarse de pellet. Vemos como sube. Se alimenta. Se le van algunos pellets. Y luego baja. Podemos apreciar la coloración de este pez. Es buena. El grecado. Obviamente también es muy bueno. Cubriendo toda la jiva. Recuerden que cuando buscamos comprar un super red dragon. Buscamos ese tipo de grecado. Que cubra toda la jiva. Es un buen ejemplar. Este tipo de acciones. Son las que le van dando ese pro. O ese más. Es a nuestro ejemplar. Ya que incentivamos el comportamiento agresivo. Es muy buena esa técnica. Veamos. Este golden. Es un machito. Y es muy chistoso. Cuando hacen ese tipo de comportamiento. Está abriendo la bocota. Muy simpáticos estos animales. Algo a destacar. Es sin duda la calidad del agua de este tanque. Se ve muy muy limpio. Parémonos un momento a observar este golden base. Para empezar. Es el primer ejemplar que yo observo. Que podría determinar. Que es un flower. De velo. Esto debido al tamaño de las aletas. Es extremadamente raro encontrar un pez. Flowerhorn. Con este tipo de aletas tan largas. Es muy muy llamativo. Hay muchas personas que no les gusta. Sin embargo. Es muy muy raro encontrar un pez. Flowerhorn. Con este tipo de aleta tan larga. Además que buen comportamiento. Lo tienes muy bien cuidado viejo. Excelente ejemplar. Vean lo que hace para precisamente. Incentivar ese comportamiento. Hace que salga afuera del tanque. Dando esos pequeños saltitos. Es muy bueno. Y eso va incentivando precisamente. Que el ejemplar te tome confianza. Eso simplemente se da con tiempo. Y mucha paciencia. Una de las características. Que tienen esta clase de peces. Es que son muy adaptables a nosotros. Podemos incluso entrenarlos. Por eso muchas personas. Llegan a decir que son los perritos. De agua dulce. Son peces muy inteligentes. Y este en particular. Tiene una coloración muy buena. Un comportamiento muy bueno. Es un excelente ejemplar. En el siguiente video. Podemos apreciar un Golden Base. Es un ejemplar juvenil. Yo calculo de aproximadamente. 7-8 centímetros. Es un ejemplar bonito. Llamativo. Sin embargo. Le falta mucho por desarrollar. Todavía podemos observar. Algunos rasgos de despigmentación. Por ejemplo. Esas manchas negras. Eso normalmente lo van perdiendo. Conforme van creciendo. Aquí podemos apreciar. Otro ejemplar. Thai Silk. Este. Si nos damos cuenta. Tiene la jiva más redonda. Igual. Cuenta con esas aletas. Un poco oscuras. La coloración es menos sólida. Que el primer ejemplar. Que vimos inicialmente. Podemos ver dos tonalidades de azules. En medio del cuerpo. Un poco más oscura. Y ya rumbo a la cara. Podemos apreciar. Que la coloración. Ya es un poco más blanca. Eso es muy bueno. El comportamiento. Que llegamos a apreciar. De este ejemplar. Es un ejemplar. Que está a la defensiva. Es un ejemplar. Que está sano. Tiene buenas condiciones. Sin embargo. El video es muy corto. Y está en una toma. Un poco alejada. Al ejemplar. Procuren. En próximas ocasiones. Si van a competir. En cualquier tipo. De competencia. De peces. Traten siempre. De tomar. Tomas. Más cercanas. Al ejemplar. Para que se puedan apreciar. Mucho más los detalles. Conozcamos. Al último participante. De esta competencia. Y es este hermoso magma. Lamentablemente. Tenemos nuevamente. Este tipo de iluminación. Ahora ya no es verde. Ahora es azul. Es un azul muy intenso. Puede que lleguemos. A apreciarlo mejor. En vivo. Que en video. Sin embargo. Podemos ver. En algunos momentos. De este video. Donde pasa con la iluminación blanca. Y podemos apreciar detalles. Muy interesantes. De este ejemplar. Para empezar. Vemos obviamente. Que el ejemplar. Está muy acostumbrado. A su dueño. Incluso juega con él. Es un pez. Muy muy bonito. Que tiene una jiva. Muy interesante. Para empezar. Está totalmente grecada. Pero no solamente eso. Tiene también. Esa pigmentación roja. Con azul. En la jiva. Es muy muy llamativo. Además. Por supuesto. Debemos observar. Todas las características. Del pez. Está totalmente grecado. La forma del pez. Es muy armoniosa. El único detalle. Que podríamos apreciar. De este pez. Es que no cuenta. Con la flower line. Completa. Está cortada. Tiene tres partes. En la flower line. Eso le quita puntos. Al ejemplar. En este video. Pudimos apreciar. Una buena cantidad. De ejemplares. Flower form. Pero lamentablemente. Varios de estos videos. No sirven para una competencia. Ya que no podemos apreciar. La enorme mayoría de detalles. Que se deben de calificar. En una competencia. Por lo general. En una competencia. Ya sea nacional. O internacional. Se califica. Jiva. Color. Grecado. Forma del pez. Comportamiento. Y flower line. Esos son los seis temas fundamentales. Que se califican. En cualquier competencia. Internacional. O nacional. En esta competencia. Organizada. Por Gabriela Caballero. Dueña. De Victoria Flower Horn. Vamos a tener. A tres ganadores. En pantalla. Estamos observando. Los premios. Para el primero. Segundo. Y tercer lugar. Para el primer lugar. Se tiene una figura. De flower horn. Color rojo. Para el segundo lugar. Esta figura. Color amarillo. Y para el tercer lugar. Tenemos esta bolsa. De okiko platino. De acuerdo. A mi experiencia. Y a lo que puedo llegar a observar. En estos videos. Estos. Son los ganadores. Tercer lugar. Thai Silk. Segundo lugar. Canfa. Y primer lugar. Este magma. Por favor. Los ganadores. Comuníquense. Con flower horn. Victoria. Para poder. Reclamar sus premios. Y muchas. Muchas felicidades. Yo sé. Que pueden mejorar. Aún más. Sus ejemplares. Siguiendo. Estos consejos. Que he dado. En este video. Recuerden. Que yo soy Alberto. Mejor conocido. Como Aqua para King. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.